ok bienvenidos a mi canal como están chulos este vídeo es oficialmente en español les voy a enseñar las compritas que hice en Dollar Tree aquí en Arizona en Mesa que yo vivo aquí les quiero enseñar lo que compré en la tienda del dólar primeramente si no han venido a este canal yo me amo Mayra hago muchos vídeos de compras de cosas que le compro a mi bebé carolina ahí está y ok vamos a empezar esto bienvenidos a mi canal suscríbanse si no están suscribidos a mi canal amáganle like comenten si tienen preguntas y todo lo que está aquí en este vídeo obviamente está de la tienda del dólar sobre todo valió un dólar más taxis so les voy a enseñar lo que haga a veces salgo en vídeos chicos y a veces no salgo vídeos este día no quiero salir en el vídeo porque no está arreglada ok vamos a empezar con el vídeo y les voy a enseñar las compritas que hice en la tienda del dólar so todo está a un dólar so agarré esta cremita que se llama Pons Light Moisturizer so es nomás no ristente para con vitamina E so te lo pones en te lo puedes poner en la cara y también en el cuerpo y uno es para que sea más saludable so es la marca Pons la miré y me gustó so por eso la agarré agarre este para mi esposo esta se llama Dove Men Care es Ultra Shape con Hydric Cream para la Face Hands and Body so es para la cara para las manos y para el cuerpo so este nunca lo ha mirado so por eso lo agarré para él ok porque él también se pone a veces mis lociones y uno ahí está mi bebé está mirando la de Shrek ahorita so si la ven es porque es mi bebé ahí está ok esto es Dove es para el cuerpo y también hace que pues si tienes ese pie reseca por veinticuco cuarenta y ocho horas te hace que tu pez pues no está tan reseca agarré estos dental floss es RM Oral Charcoal Flosters esta la primera vez que miro esta so de esta marca esta es Advanced Charcoal Floss y dice So la agarré para tratar esta siempre agarró de los que están blanquitas los palitos so quería tratar como era esa esta es nueva también la miré apenas en la tienda es Wizard The Magic of Fresh es de coco con flores so es Rumes so lo puedes poner Hawaiian dice también so nomás para que huele bonito la casa o el cuarto me gustó como se mira con la little pump aquí so ya me gustó es eso por eso la agarré agarré este de Arm & Harmer Ultra Max with baking soda for advanced order control tres en una fórmula es body wash shampoo conditioner so me gustó es de la scent cold water cool water so huele bien bonito so si ven este también agarré este este es de strawberry en bamboo es de Vava 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 Minizing Shampoo y el condicionador de este so es de fresa si no se huele a fresa huele bien rico so me gustó este a ver para que miren más cerquita se el como se mira la fresa bien bonita ahí eso lo agarre para tratar a ver como me gusta esta, esta se llama Rose Water and Jojoba Miracle Moisturizer Shampoo y aquí está el condicionador vamos a mirar como nos gusta, es de 13.5 onzas vamos a mirar ese este lo mire nuevo también, todo lo que estoy mirando, lo estoy enseñando es nuevo en mi llena de dólar menos esto y este se me hace que estos ya estaban pero nunca los he tratado, pero ahorita les voy a decir más de eso, ok este Palmolive que es nuevo, es de Lavender and Lime, so um, quería tratar a ver como se siente esta nueva de, para lavar los trastes de Palmolive ok, agarre este fabuloso a mi siempre me gusta usar fabuloso Pincel so este es antibacterial para limpiar multi surfaces, so puede servir para trapear, para limpiar la mesa, la cocina todo lo que, you know uno quiera este también es de Hawks y también sirve para limpiar el baño la cocina, todo lo que uno quiera también, este es en fresh um, que no dice que, como huele, pero huele a fresco, se me hace este, este es a limón con naranja y este huele a limón ok, lime with baking soda, dice aquí so vamos a mirar como nos gusta eso este es un refill, dice, me intereso de esto porque dice COVID-19 kills 99.9%, este es el Spick Span antibacterial cleaner y también huele a lavender la mandera, o eso como se llama, ya no me acuerdo como se llama el olor de ese ok, ya agarré dos de estos, que son para lavar la ropa so pones uno, si es una lavada chica pones dos cubiertos, de estos cubos cuadrados si es una, si vas a cargar mucha ropa si la llenas todas arriba, son dos cuadritos si nomás es una lavada chiquita, nomás es un cuadrito y vienen 10 en cada paquete solo quería tratar para mirar como me gusta porque a mi me gusta tratar muchos detergents para lavar la ropa me gusta tratar muchos diferentes para mirar cual me gusta más y cual recomiendo y todo solo eso lo agarré para tratar de lavar la ropa para mirar como me gusta este y después les digo en otro video como me gustó ok, yo agarré dos de suavitel de estos de aquí y vienen 20 hojas para poner en la secadora y es de lavender so, me encanta el lavender y la flor so, agarré eso agarré dos que son de floral estos que se llaman breezy esta es de suavitel esta es breezy esta huele a un buquet de flores esta viene con 55 hojas so, agarré dos de esas y más de lavandia de lavender breezy 55 of them so, vienen 55 en cada cajita so, son cuatro ahí cuatro cajitas de 55 y nomás de suavitel siempre nomás hay de 20 so, de esta marca siempre va de 55 esta siempre he escuchado muchas cosas de este so, quería tratar a ver como porque este nunca había estado en mi dollar tree en mi dollar nunca había estado este este es el Fab Classic Detergent Spring Magic y dice aquí with scent booster technology so, este ya tiene como el olor para que huele hasta más bonito la ropa dice que son 25 lavadas más 15 so, en total van a ser de 40 onzas you know so, vamos a mirar como nos gusta a ver y como sale la tapita se me hace que ahí te dice de cuánto le tienes que poner es menos de la tapadera you know so, es depende de cuánto vas a lavar de cuánto lo vas a llenar de la tapita y luego este como el de aquí atrás que es de la marca Jess Fresh and Clean Laundry este es de Fab igual que la marca del jaboncito este para lavar la ropa y este también viene 10 pero este es en gel en forma de líquido y este es en forma pues de de powder so, vamos a mirar como nos gusta porque este dice Detergent Gel Pods y se me hace que lo mismo también miren si es una lavada chicas nomás se le pone un cuadrito de gel y si es una lavada grande si lo vas a llenar todo hasta arriba de ropa son dos cuadritos que le tienes que poner so, vamos a mirar como nos gusta este chicos chicas chulos vamos a mirar como nos gusta este ya tengo otra bolsita pero no la he usado pero como ya estaba agarrando estos dos que los agarré estos valen bien caros de la Amazon no sé si los han mirado ustedes valen como 15 dólares cada uno no manches que bueno que los hay en la Dollar Tree porque nunca los he mirado pero ni loca no los compro en la Amazon mejor me espero a ver si siempre quería mirar si veía estos en mi Dollar Tree so hoy fue mi día y los mire y este pues nomás es una adición de la otra bolsita que ya tengo y ya chicos es lo único que les quería enseñar este video pongan la manita para arriba de like si les gustó este video quieren ver más compritas que hago en Dollar Tree que la pasen bien chicos que Dios los bendiga y nos vemos en otro video gracias por mirar bye